¡Hey! ¡Buenas a todos! ¡Bienvenido! Bienvenidos a un nuevo episodio de Terracrap con Archie y la Maus Y casi me paso un episodio entero con el micrófono en la cabeza Antes que nada, no hay forma de conseguir en este mundo depósitos de mercurio De silver, así que estas que se hacen con eso Aunque dice bola de fuego permanentemente Y es un bug que hay aquí Es un bug Ahora vengo chicos Bueno chicos, ya estamos de vuelta Como les decía Bueno, el tema Como no tengo forma de conseguir depósitos de silver en el mod Tuve que sacar estos de creativo Que son atrapadores de lobos y atrapadores de osos Quiero ver si puedo conseguir cabezas de lobo De una forma distinta a la que A la que lo estoy haciendo yo No puede ser Vale Es raro, pero eso no son 5 de renderizado de chunk Y el Minecraft se me está yendo un poquito al garete Pero bueno El tema hice aquí Para los que sean Para los que vean O sean Ávidos en el arte de ver Puse maderas De distinto constrante Estas son distintas a estas Las modifique con hechicel Con toda la madera blanca que tenemos allá Que voy a tener que pararlo Porque si sigo sacando madera blanca de atrás Me va a agarrar un infarto Esto para después hacer una decoración aquí Una decoración ahí Que me permita dejar más bonito este lugar Dicho todo esto La forma en que estuve sacando lobos ¿Qué le pasa al Minecraft hoy? Está tonto La forma en que he estado sacando lobos Es sencillamente venir aquí Hay uno que dice Wolf Wolf ore Agarré uno de estos Lo multipliqué Empecé a sacar lobos Y saqué una cabeza de lobo Con esta cabeza de lobo Lo que vamos a hacer Y le empecé a dar con la artana Fui matando lobos con la artana Lo que vamos a hacer Es venir aquí Y meter la cabeza de lobo aquí Y van a salir una enorme cantidad de cabeza de lobo No sé por qué Porque no tendría que tomarlo como intent de Minecraft Pero bueno Son cosas que pasan Agarramos la cabeza de lobo Importante Las 14 cabezas de lobo Que No se necesitan 14 Se necesitan solo 3 Pero ustedes siganme la corriente Agarramos Wolf vein Que es una de las plantas Que Podemos conseguir en el mob Pero que Hasta el día de hoy No tenían utilidad Dejamos una wolf vein aquí Y necesitamos 4 De piedra Y aquí viene el problema No me digas que no tengo piedra En algún lugar En algún momento Yo tuve que cocinar piedra Para algo Y bueno Ahí estamos Voy a tener que agarrar roca otra vez Lástima que Ah por cierto Todas las cosas que tenía en el inventario Para trasladar un poco la madera Que se me había pasado la vano La metí aquí Esperen que voy a dejar esto Voy a sacar solo las cosas que me parezcan útiles Del minecraft aquí Esto Esto El shagernaut Esto 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 Bueno Lo del grotesque se puede quedar Esto lo saco Los cubos de leche los voy a dejar El arco lo voy a sacar Y el otro matillo lo voy a sacar Y las flechas también Así puedo usar el arco Me he dejado la mitad de las cosas aquí arriba Pero no importa El tema Voy a tener que ir a buscar Ahí está andando bien en minecraft Es raro Saben Me pego unas bajadas de FPS FPS Que a veces me deja medio loco Pero bueno Vamos a sacar un pelín de piedra De aquí Ah que esto no tiene Bueno puede ser que tuviese roca La vamos a cocinar lo más rápido que podamos Pique carbón O bueno Que tiene este pico Eficiencia 3 Pero por qué Si esta es la mena de carbón No Cosas del minecraft Cosas del minecraft El tema Vamos rápido A hacer lo que tenemos que hacer Voy a poner a cocinar esto Y les voy a mostrar Por qué dejé esas canales La parte bonita Es que no No Significaba nada Hasta el día de hoy Hasta el mismísimo día de hoy Vamos a ir a buscar Una poción Que es la poción De Brebajo fluido Y La de Las lágrimas rotas Que son del witchery Que sirven para ir a la dimensión de los sueños Pero a nosotros no nos sirvieron Por cierto Hay más muñecos de vudú Porque me han puesto un poco fino El grum me ha puesto un poco fino Y si muero sin el respaldo de los muñecos de vudú Albertine muere Tengo que hacer una flor de infusión Tengo que hacer una flor de infusión Para que pueda revivir Brebajo de las profundidades Retoño Perdición Infección Bodega Salto maldito De las profundidades Donde puse Aquí está Espíritu fluido Y Lágrimas vacías Vale Tenemos estos dos Voy a multiplicar de espíritu fluido Porque me parece Que no va a ser suficiente Y si ustedes se fijan Hacen medio una dicotomía Entre día y noche Las dos Hoy va a ser más que nada de decoración Vamos a hacer una cosita Que voy a ver si funciona Voy a ver si me puedo transformar En nombre lobo Si tengo todas las cosas Si no me tendré que ver Otra puñetera review Pero Dios Y no Mahoma ¿Quién más? ¿Está? Buda San Pedro No sé quién más ¿Mohamed Ali? Vale Jesus Tenemos aquí Supuestamente Si yo tiro esto aquí Se tendría que generar De tal forma Una cascada Perfecto Abre El tema es que Bueno El tema es que si hago así Necesito dos para cada uno ¿Vale? Me completa aquí Y si yo hago así No Pero abajo No Arriba Hijo Ahí Hay que me ahogo Hay que me ahogo Y creo que La única forma de subir Va a ser por el otro lado Este líquido Como tal Interactúa con el Con el agua de Minecraft O no Me gustaría Saber Bueno Ya lo estamos Lo estamos sabiendo ¿No? Me cacho en 10 Esto No era No era lo que tenía planeado Bajo ningún punto de vista Y yo pongo un bloque aquí Aquí vienen los problemas Y yo pongo un bloque aquí Y saco ese ¿Qué pasa? No No vuelve a caer ¿No? El problema está en el de abajo Viejo marrano Ah Vale Problemas en el paraíso La mamá No ¿Quién dijo eso? Eh Voy a hacer Algo tal que así Voy a quitar Este Y Este No quiero tener que quitarlo todo Sí, lo voy a tener que quitar todo Me pongo este Y va bajando Ahora lo volvemos a hacer No se preocupen que Errores técnicos Ah Vale Lo que pasa Es que al haber Esta agua por debajo ¿Cómo? Ah Ya sé Tengo una idea Menuda bugueada Tengo algún bloque Encima que me pueda Me acabo Si tengo tierra Bueno Misma perorata de recién Solo que un poquito más rápido De ser posible Me está persiguiendo una piraña Un espíritu De los ahogados O algo por el estilo Pero no No pasa nada Ah He decidido Que la zona del Witchery Bueno La zona de Soul Eater No va a ser la zona del Witchery Voy a hacer una Cosita en la parte de arriba De mi casa No sé por qué No sé por qué el agua es Verde de abajo No cambia de posición Pero bueno Vamos a poner tierra Vamos a poner tierra Aquí Vale ¿Por qué estoy poniendo la tierra aquí? Porque Madre mía la moto Cuando caiga el agua De cada una de las ventilaciones Bueno De la parte de abajo De las ventanas ¿Ven que se rompe la puerta Cada vez que rompo un bloque? Eso me viene pasando Desde que inicio la serie No sé por qué es Debe ser otro de los Amantes De los bugs Tiro Tiro Vale Este ya está Ahora este lado Tiro Vale Y tiro Lagazo Ahí estamos Ahora este Raro que no se vea la botellita Cuando sale volando Pero bueno Tiro y tiro Bien Por lo menos Este lado de la casa Ya lo puedo hacer Tiro Un poquito más arriba Bien Y tiro Bien Y este lado de la casa Ya está Ahora quitamos la tierra Así Y así Hay más largo del que piensan Así Y así Así Y así Esto como decoración Está muy bonito Aunque Me doy cuenta Que el agua azul Se mueve más rápido Que el otro agua Y es raro Eh 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 Se me está yendo Agua azul Por el carete No Creo que sí Ah no Es un error de las texturas Esto Y ahora Esto Y ahí tendría que quedar Poder error de texturas Y bueno El agua azul Es predominante Sobre el agua verde Pero si nosotros Nos alejamos Ay que bonito Ay que no es cierto Vale Y faltaría este lado Que tengo que multiplicar Estos líquidos Que no es problema No es problema Vamos a empezar multiplicando El líquido azul Como el mar azul Llenado de color Y ilusión azul Esto lo pongo aquí Lo voy a ir multiplicando Porque es bueno Multiplicando cosas Ah Esperen un minutito Voy a utilizar la puerta espejo Esta que tengo aquí Vale Para quitar Eh Valdes de aquí ¿No? Cubos Ahí estamos Nos vamos Bueno Me encanta usar esa puerta Porque No sé si se escucha Del otro lado Pero hace el sonido Como que te metes Dentro de agua Cada vez que lo haces Y la verdad Queda muy bonito Muy bonito Muy bonito Muy bonito Dale Eh Venimos Para acá Y vamos a meternos Dentro del hornete Venimos Y Ahora Vamos a hacer La wolf Bane Que va El altar Para los lobos El altar Del hombre lobo O como quiera Que se llame Que creo que se hace Así Así Y ahora Necesito Esto Y sale El wolf Altar Que es el altar De los lobos Vale Que espero que no Cracee el mundo Porque Me acuerdo que en un servidor Esto craceaba De forma tan bonita Elia Vale Dejamos Eh Primero quiero fijarme Porque tengo que hacer Un ritual Aquí Creo Que hay que hacer Un ritual Eh Que va aquí Necromancia Plaga Ceguera Lluvia De zapos Sobre la tierra Maleficio Linfanturio Locura Zozobra Calor Pesadilla Curse of the wolf Perform under a full moon Which a full coven Full coven Coven Que era un coven Coven Moon Con un full coven 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 Estoy a punto De pasarme En minecraft A cosme Eh Que dijimos Que era Rojo De 11x11 Que tengo aquí Uno de rojo De 11x11 Si aquí Que será Un full coven Bueno Voy a dejar esto Aquí dentro Por si pasa algo Aquí Esto era lo de lim Si mal no recuerdan Voy a poner esto Que se yo Aquí Ostras la leche Que bonito Foto 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 Vale Y ahora esto No se que hace You are Unworthy My voice Is just in your head You are Unworthy Si que yo soy Desafortunado O que no soy El elegido Bueno Vamos a ver Si vamos bien Creo Creo que vamos bien O sea Creo que primero Me tiene que morder Un hombre lobo O un lobo O lo que sea Después tengo que hacer El rito Y no se si primero Tengo que hacer El rito Estoy medio mareado Vale Pero bueno Voy a sacar Las esencias azules O líquido azul De aquí dentro Que ya debió haber generado Varios Un 7 En efecto Con esto 8 8 Tenemos 8 8 8 Quien da más Quien da más Y metemos los celestes Vale Con esto Voy a poder hacer esto Y ahora Para este rito Necesito un full Coven 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 A ver Quiero ver Si pongo Coven No Esto es Coven Coven No El tema es que Coven es en inglés A full coven Coven Creo que es Caldero Y a full coven Sería Un caldero Lleno No No lo sé No lo sé Pero Creo que es Vale Tengo una idea Ok Bueno En realidad Lo que podría hacer Es fijarme Si en Brebajes Infusiones Está en inglés La parte del inicio Arroja los ingredientes En un caldero Lleno de agua caliente Los altares Proven la energía Si retiro el brebaje Con una botella Usa la infusión En el rito de infusión Creo que es esto O sea Full coven Sería en un caldero Lleno Esto me da Me da un brebaje O sea What the fuck A ver Esto es un coven Es un caldero Ahora Ahora Vamos a probar Porque Si es el caldero Lo que tiene que estar lleno Vale Vamos a llevárnoslo Vale Vale Esto me lo llevo Y el caldero Lo tengo Esto lo pongo aquí Y esto lo pongo aquí Y voy a ponerle tierra Que es No es flamable Como tal Es inflamable Jaja Esto es chistaco Pero claro Esto es Madera Voy a poner esto aquí Esto aquí Voy a poner esto aquí Es que me preocupa la madera ¿Saben? Voy a poner Voy a encenderlo Bueno No lo voy a encender todavía Porque tengo miedo De que si tengo madera Arda ¿Saben? Y no quiero Pongo Esto aquí En effective Y ahora necesito Cubitos con agua O botellas No Cubos con agua Va a ser mejor Yo tenía Si mal no recuerdo Cubos con leche 1, 2, 3 Me voy a tomar Bueno 1, 2 Me voy a tomar 2 cubos con leche Esto lo pongo aquí Y esto lo pongo aquí Lo voy a tomar Porque va a ser más fácil De cantar Antes de crafteármelo Voy a también hacer En cuanto pueda Una entrada aquí Para ir abajo Me va a resultar más fácil Bajamos Ahí estamos Y Venimos aquí Todo esto para hacer El ritual Del werewolf Que es Hombre lobo en inglés No sé si va a resultar Ya les digo yo Porque Bueno Últimamente Todas las cosas Que estoy haciendo Con el witcher Y tienen un revés De tuercas Que mae Del amor Hermoso Vale Agarramos esto Agarramos esto Y todavía nos falta Ver si tenemos Todas las cosas Ajá Todas las cosas Para el ritual Que estas son Solo las preparaciones Que las estoy haciendo Durante el día Para ver si Por una sola vez No tengo que Esperarme a la noche Para No tengo que cambiar De día a noche Para poder hacer las cosas Saben Que creo que no voy a llegar Porque creo que ya está Oscureciendo Y faltan todos los ingredientes Pero sé que si ponemos Amor Duzura Cariño Y saliva Por sobre todo Saliva Funcionará Si está lleno ¿Puedo meterle otro? No Vale Full coven Vale Full coven O sea No tiene que estar Encendido el coven Vale Y ahora Kit de vinculación Aliento de conmudo Hel Hound Hound Ah Necesito Una cabeza De hombre lobo Infernal Y todo lo demás Lo tengo Pero necesito una Hel Hound Hound Y ahora se me acaba De ocurrir la idea Voy a irme al infierno Al nether Más Y me voy a llevar Una armadura Doge Porque ya sabemos Lo que pasa en el nether Me parten El alma El ano Por así decirlo Me llevo esto 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 Y esto Quitamos Esto Y esto Y me pongo esto ¿Tengo armadura? Tengo la armadura Esta Que se está a punto De destrozar Pongo esto 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 me lo pongo Esto me lo pongo Dejo Los patucos El casquete Esto y esto Me lo pongo Bueno Me lo pongo Y me lo pongo Y ya soy de vuelta El samurái Que todo el mundo Quiere y ama Samurái Y la amamos Por Samurái Jack ¿Recuerdan esa serie? Buena Buena serie Nos vamos a cansar A cazar Lobos Y aquí tenemos a Doris La bruja Ah por cierto Vamos a terminar Antes de irnos Este Esa decoración Recuerden chicos Yo estoy justo Con una memoria De 12 GB de RAM ¿Vale? Con este mundo Recuerden que cuando Terminamos la serie En un futuro Yo les voy a pasar El mundo Como lo hice Con todas mis series El pack de mods Y el mundo El pack de mods Ya está subido Con algunos pequeños Arreglos que le hice No creo que vaya a subir El último El último formato Del pack de mods Porque No No hay mucho cambio Y tampoco Es absolutamente necesario Lo que si Recuerden que yo tengo Una Bien la computadora De 12 GB de RAM Y como este mundo Me va justo Saluden a la puerta No creo que Con menos Funcione ¿Vale? O sea Pueden petar un procesador Por estar jugando Con estos mundos De Minecraft Tan pesados Solo lo digo Porque Muchos Que me piden El modpack Después descubren Que no les va yendo Voy a En mis anteriores Modpacks También Voy a poner abajo Una lista de mods De los que si es necesario De los que son necesarios Para que les corra el mundo Si quieren usarlo Simplemente Y Que quiten todos los mods Para dejarlo en una versión De 4 GB de RAM El mundo Que me imagino Que en este pack de mods Podemos llegar No fácilmente Porque Son muchas las cosas Que hay que sacarle Pero 4 GB de RAM Creo que Todos soñamos Y esperamos Que pase En estos mundos Voy a ir a ver Si consigo Hellhound Heads Ahora Voy directo Al Nether ¿Cuál es el problema? La última vez Que fuimos No encontramos Ni uno Pero Por ahí Tenemos suerte Y si usamos Las trampas Para lobos Estas que están aquí En el Nether Pues se saludan A la puerta Posiblemente Funcione Voy a dejar Las botellitas Por si Las moscas ¿Esto Me agarra a mi? No No me agarra a mi ¿Las estoy agarrando? Pues no Se están destruyendo Vale Vale Es Que suerte Voy a sacar Una del creativo Allá La voy a poner Y me voy a buscar Hellhound Heads A mano usada ¿Saben? No quiero sacar Cosas del creativo Dentro de un episodio Es Es Amor propio ¿Saben? Amor propio Voy a dejar Voy a meterme por aquí Salimos Dejo las botellas Y nos vamos Directo al Nether ¿Vale? No pensaba Ir en este episodio Al Nether Pero bueno Ya que estamos Ya que estamos La serie está quedando bonita Estamos tocando decoración Crafteos Y ahora un poco de Suicidio en masa Que la verdad Va a quedar muy bonito Tendría que poner Más Más muñecos De Burudu Pero como en el Nether Hay iluminación Siempre Creo que vamos a hacerlo bien Por cierto ¿Puedo craftear esto? Transformarlo en Hellhounds No Solo puedo hacer El altar del hombre lobo Te voy a dejar Unos amiguitos aquí Para que seas feliz Toma 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 Me sobra uno Que te lo voy a poner aquí Ah Mira como me responderá Este bicho No Ahí obey Only la mouse No sé por qué Ese bicho Sigue pensando Que soy otra persona Que no soy Pero bueno Voy a frenar Esta máquina Porque ya Se pasó ¿Vale? Voy a ponerlo En Restore Mode Que gaste la energía Que gaste la energía Que le quede Y listo Porque si no 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 lo voy a poder frenar Y es una locura Estar sacando Constantemente madera Y que crezcan Los árboles Que tenga que crecer Ahí Y listo Porque es una cantidad De datos Ítems Que están corriendo Constantemente Por el mundo Que yo no sabía Que funcionaba tan bien O sea No sé cuánto llevo En el mundo Llevaré un día Y me llenó Como dos o tres cofres ¿Quién apareció Al lado mío? Una oveja Esperen, esperen, esperen Listo, paso Sin que me maten Por favor ¿Por qué aparecen Los tochos Siempre al lado mío, macho? No Bueno, el lag Desde el principio Me encarga Dentro de este agujero Adentro del agujero Por favor Hasta que me cargue Un poquito el mundo La aso Solo quiero que me cargue El mundo Y nada más Me encacho En la de las Submisiones Ah, que me van a seguir Toma Toma Me voy a hacer un agujero Detrás de mí De un tamaño de tres pedrolos Y este ya Si Hay un lugar Que había hecho Yo un agujero Y ahora no sé Donde está Problemas Vale Voy a ver Si puedo poner La trampa Para Lobos Este Mom No lo voy a terminar Usando Joder Con flechas No Esto se los mata Con flechas Para que no te Me está pegando Un lagazo Vale Uno muerto Y decir que este No cayó cerca No Y tú también Que malo Que estoy apuntando Con el arco Y más con la Vale Hello Homes Eso es Eso es el dracón Que no nos interesa Vale Bueno Voy a sacarla Para la trampa Para Para lobos Ahora Vale Trap No sé dónde está La salida Voy a ponerlo Voy a ponerlo Voy a hacer Un punto Que diga Nuevo Where Esto espero que funcione Y a buscar hombres lobo Durante el resto del episodio Que quedará poco La leche Vale Vale Supuestamente En el nether A ver Se generaban cientos Cuando yo jugaba con esto De werewolf En otros mundos de minecraft En servidores y toda la bola Pero La leche Que caída No sé Si me voy a matar Si De esta caída Yo me mato Aunque si caigo en lava Tengo un poco de resistencia Contra el fuego No me mataría Pero Es una flor de caída No sé por qué No sé Se me ha ido Una vida Les aviso Me escuché Si que es eso Ni me interesa Vale Pelotas Gordon Flon Que me tira pelotas Vale Ahí no hay nada Esas son Vacas Que no son Son del mod Son de la Vizelcraft Son de Pigmans Y Fritz Las cabezas voladoras Que voy a tomar por saco Me ha enseñado el demonio De estos que ponen el fuego Cuando mueren Importante Vale Voy por aquí Ahí estamos Ahí estamos Y como No podía hacer otra cosa En este maldito Nether Y como no puede ser De otra forma Cago Todo lo que hable Vale Bueno es que creo que con esto Tengo Cuerpo Ni jugo Dos No sé que no me No me prendería fuego En la lava Por lo menos No tanto Vale Voy a ir por dentro De la montaña Un poco Vení uno de esos bichos Que gritan fuerte Y gritan duro Vinifrit detrás de mí ¿Lo pueden creer? Que degenerada El tema es la vida El tema mucho Es la vida Poca Poca vida Mucho Mucho poca vida Mucho poca la vida La vida es poca Mucho que hacer Vale 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 Seguimos 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 Mostros Muchos sentidos En el suelo Yo lo sé Vale 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 Voy a explotar aquí Porque Que felicidad Esto no es para ustedes Chicos Adentro del bocillo De la campera verde Que está dentro Del El baño Vale Seguimos con esto Chicos Eh Supuestamente Tendrían que haber Algunas planicies En el nether Donde se originan Estos bichos Ah no me quemo Para nada Bueno Quiero llegar A un lugar Llano Como ese Pero que tenga Los lobos Que estoy buscando Otro 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 Bombardazo Macho Y toma Otro Vale Cuando estos Bichos Petan Vale Tengo que ir Para allá Yo vi Una pelota Vale No No es nada Bien Vamos para acá Salimos por aquí Me está preocupando Bastante No encontrar Lobos rojos Son unos lobos rojos La verdad La par de simpáticos Que son fáciles De encontrar En otros mundos Voy a tener que sacar El Likonite Mio a mi pesar O sea El mod está lindo Pero Ya Que no se generen Los mobs Que hayan Craseos de mundos Y esas cosas No me está gustando Nada Tendré que sacar Para el siguiente episodio Grabaré mañana El siguiente episodio Que leche Madre de ese Que no está cargando El mundo Por ahí En efecto Uff Hola No hay lobos Por allá No Araña No sé Qué es eso No sé Qué es eso Otro Vale Bueno Es que Todo lo de aquí Tiene baja vida Excepto estos Que por ahí Me mató uno De un espadazo No sé Este viene En tetilla Saben Ay Dios mío Me acabo de disparar Un ghast Por primera vez Que veo un ghast En este mundo Ghast Dije Vale Bueno Sería raro Ver un ghast Ahí 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 Vale 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 Ostras Gracias por ver la ayuda Con el salto Que no llegaba Vale 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 No puede ser Y esos dos que son Gracias por los saltos No sé No sé quiénes sean Pero gracias ¿Qué es esto? Bueno No aguantan Un espadazo Estos Así que me imagino Que serán Del Likonite En serio Voy a sacar Ese mon ocho Vale Yo sigo Explorando Por si Encuentro Algo Pero Ya como que Me estoy jugando Que desaparezca Mi último maniquí Voy a comer Otra vez Voy a volver a comer Me voy a Reventar El bordete Ese que está ahí Arriba No me quedan Más flechas Que casualidad Loco Que casualité Yo recién acabo de ver Que tenía Doscientos de vidas Ese bicho Y flipé En serio No hay Lobos Pero no hay Hellhounds Que son Lobos del infierno Espera Espera Creo que lo veo Es ese Es ese El único Y solitario Especimen De una Especie En peligro De extinción Madre mía Como me quedo Vale 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 Te voy a pegar Te voy a pegar Una leche Con esto Macho Mira No quiero interrupciones Este es mi momento Difícil Lo encontró Pero he encontrado Al fin Estos tendrían que venir En jaurías Pero Tú eres el único Que tengo Así que Más te vale Una lengua de perro Una lengua de perro Me dio Una lengua de perro El único perro El único perro Que leches Lo de withers Que hay Tengo fascinación Por matar Withers Pero no Voy a tener que Esperarme Aquí Bueno Bueno chicos Hasta aquí La aventura de la aventura Voy a tener que Quitar el like Y verlo De los bichos Así que Nada Espero les haya gustado Mucho Este episodio De ser así Dejen un buen like Voy a ver si Quitándolo Y después Volviéndolo a poner Se generan Pero Espero no A ver Eso no puede dar Carseo de entidades Ni nada Por el estilo Porque solo agrega Entidades en Minecraft Así que Mobs Así que Nada Nos vemos En el siguiente capítulo Todo lo del Icanice El cofre Lo perderé Pero como tampoco Hacemos mucho Este aguantó Se pasa Como tampoco Hacemos mucho Con el mod No va a pasar nada Así que nada Espero que les haya gustado Mucho este episodio De decir así Dejen un buen like Y nos vemos En el siguiente episodio Para mucho más Desde Rayagraph Con Archie Y la Mamos Un besazo Un saludo Hasta la próxima Chau 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 chau